El valor de la honradez. Como honradez denominamos la cualidad de la persona que obra y actúa con rectitud, justicia y honestidad. La honradez se basa en el respeto al otro y en la valoración de la verdad como un valor fundamental de la vida en sociedad. En este sentido, una persona honrada es aquella que se rige por los valores morales, que respeta las normas sociales y que es consecuente con ello, es decir, que tanto en su forma de obrar como en su pensamiento se comporta de manera justa, recta e íntegra. Así, una persona que actúa con honradez evitará siempre causar perjuicios a los otros y procurará actuar correctamente, con verdad y honestidad. ¿Y tú, practicas el valor de la honradez?